Vamos a ver cuál es el procedimiento para encontrar la equivalencia de 78 centímetros a pulgadas Entonces, lo planteamos de esta manera, 78 centímetros, ¿cuántas pulgadas serán? Si sabemos que una pulgada es igual a 2.54 centímetros A partir de esa igualdad, vamos a hacer el procedimiento Lo vamos a convertir en una igualdad de fracciones Y debajo de cada fracción vamos a escribir el dato que le corresponde a cada uno de lo que queremos encontrar Entonces, no sabemos cuántas pulgadas, ahí ponemos 100 y pulgadas Y queremos convertirlo a 78 centímetros Cerramos el lector y ya nos queda nuestra fracción así Ahora, usaremos la regla de 3 para encontrar el valor de la incógnita Vamos a multiplicar cruzado Vamos a multiplicar las dos magnitudes conocidas que le corresponden al subcruce Y lo vamos a dividir entre la magnitud que quedaría multiplicándolo a la incógnita Entonces, abrimos aquí la calculadora, borramos y multiplicamos 78 por 1 Igual a, obvio, 78 Y dividimos entre 2.54 Que es la que quedó sola Y el resultado es 30.7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!